... Buenas tardes No, yo creo que me voy a hacer Bien Normalmente lo primero que digo cuando me preguntan usted donde está en España siempre digo no, pues estoy en Orense y todo el mundo pone cara ¿Dónde? No se si conocen el norte de España en parte de Galicia Entonces, ¿por qué vino, digamos, esta invitación? ¿De pronto por qué surge esta invitación? Porque Galicia es un territorio bastante peculiar en el norte de España sobre todo porque es una tal vez no sé si lo diré con total certeza pero tal vez es una de las zonas más atrasadas de España en términos de comunicaciones, en términos de logística y ellos poco a poco se están tratando de ir modernizando modernizando y mejorando las cosas porque igual tienen una serie de problemas asociados a congestión y otro tipo de problemas y de desarrollo incluso, por decir algo, las ciudades no están demasiado conectadas hay ciudades que están más aisladas que otras pero están tomando distintos programas para irlo llevando Total, en la evolución del estudio inicialmente me decían ¿Por qué no aprovecha ahí? Creas una conferencia sobre Vigo en donde Vigo tiene su puerto pero, por ejemplo, lo que más lo hace destacar o de lo que más lo hace destacar es que es el puerto que mueve más pesca para consumo humano en el mundo es decir, para consumo directo humano porque la pesca ustedes pueden usarla para harinas de pescado o para ese tipo de cosas pero lo que es pesca fresca directa para consumo humano es el más grande es el que más mueve carga en el planeta ¿Ya? Yo sé que me dirían no, pero los puertos de Tokio pueden mover más pesca sí, pero ya es en el conjunto total pero en términos de pesca para consumo entonces, ubicándonos en el mapa ustedes verían aquí en España aquí lo ven al norte entonces aquí está Vigo cerca de la frontera de Portugal y claro, dentro del enfoque que me decían no, pero, a ver no lo enfoques tanto a buscar a mostrar cómo funciona la lonja como tal porque aunque voy a mostrar algo al funcionamiento de la lonja pero si ellos tienen esos problemas ¿cómo los están solucionando? y decidí que vale, entonces hagamos una cosa mostremos Vigo yo no vivo exactamente en Vigo yo vivo en Orense y mostremos Orense porque son dos ciudades con dos características muy distintas pero Orense depende mucho de Vigo y hay cierta movilidad entre las dos ciudades para empezar Vigo es una ciudad o es mejor Galicia es una comunidad la cual es a diferencia de la parte digamos que el norte de España es bastante diferente al sur de España y por eso hablan de la España verde y de la España seca entonces Galicia que pertenece a la España verde o la España humedad se caracteriza porque lo mismo que posiblemente en Pais Vasco y en las demás del norte que son la Galicia la España verde surgen muchas poblaciones dispersas porque hay suficiente agua para crear poblaciones pequeñas ¿vale? mientras que hacia el sur se tienden a generar ciudades más grandes con pueblos de desarrollo más grandes porque se presenta esa característica entonces la ciudad gallega la más grande es Vigo y solo tiene 500.000 habitantes ¿correcto? la que yo vivo solo tiene 120.000 habitantes entonces posiblemente también podrían decir pero un momentico los problemas que ellos están manejando de movilidad urbana al final son más sencillos de manejar que los problemas que podemos manejar nosotros de movilidad van a con 4 millones 5 millones y si hay gente aquí del resto de Latinoamérica pues Buenos Aires que tiene 12 millones y Bogotá que tiene 8 millones y tal pero no conceptualmente considero que si se pueden llegar a utilizar ahora ¿por qué Galicia puede llegar a ser un modelo de desarrollo a seguir entre comillas? porque están precisamente partiendo de una situación relativamente caótica o caótica a una situación de orden ¿por qué? ¿qué ocurre? ¿cuál es la historia de Vigo? yo creo que muchos habrán oído hablar de Santiago de Pocustela de Certa de Vigo o del Deportivo de La Coluña ¿ya? esas son como las referencias de Galicia pero digamos que Vigo salta a la palestra con importancia a partir más o menos del año 74 cuando es declarado zona franca creo que si mal no recuerdo España tiene 5 zonas fracas ¿sí? Canarias Vigo bueno no recuerdo las otras 3 o 4 zonas francas no estoy seguro 4 bueno entonces a partir del año 74 lo declaran zona franca y entonces es cuando aparece Citroën viene Citroën y monta su planta de producción donde Citroën produce más o menos medio millón de coches en su planta de Vigo y toda la saca a través del puerto de Vigo que lo que generó que que esta ya es la parte del puerto de Vigo lo que generó que la ciudad empezara a tener un crecimiento desmesurado porque antes de eso Vigo simplemente era un puerto de pescadores así de sencillo no se le consideraba absolutamente de hecho estaba muy aislado de hecho Vigo fue una ciudad que se caracterizó durante toda su historia por haber pasado no digamos que de mano en mano a toda hora pero si haber estado en manos de franceses en manos de ingleses en manos de distintas que lo colonizaron porque estaban en cierto aislamiento e incluso Galicia presentó una gran migración durante mucho tiempo precisamente por su aislamiento pero entonces de pronto viene este mundo económico y empiezan a crecer y crecen entre comillas de forma desordenada que es algo muy parecido al crecimiento urbano que tenemos nosotros sin planificación sin estructuración y sin una cantidad de cosas entonces como ven ustedes aquí esta es la ciudad de Vigo y este es el puerto toda esta parte que ustedes ven aquí se va yendo el puerto tiene más o menos 20 kilómetros donde esta parte es lo que se llama el muelle de Bousas que es donde están los transbordadores en los cuales Citroën o Milcap Citroën saca a través de ciertas vías de desagro que tienen porque por acá está la planta de Citroën saca todos sus coches y los mete dentro de los envía dentro de los buques transporte para sus productos por acá ya vienen lo que son muelles de astilleros y de reparaciones este por acá es el muelle de pesca este es el muelle de cruceros por aquí ya está el muelle este es el muelle de cruceros perdón esta parte de acá y aquí ya se alcanza a ver más ahí se ve lo que es la parte del muelle comercial donde están las zonas de carga y descarga y ellos construyeron pero esto fue dentro de ese crecimiento desordenado toda la parte de ferrocarriles y más la salida supuestamente a la autovía para carreteras pero que ocurre resulta que el muelle creció más de la cuenta o sea la economía creció más de la cuenta para ellos y hubo una mala organización del puerto entonces de cuatro años para acá ellos han tenido que entrar en unas políticas de cómo mejorar es la movilidad precisamente urbana dentro de Vigo para que la carga y descarga dentro del puerto porque el puerto no tiene problemas internos necesariamente de superación de cruas de manejar todos sus contenedores de manejar todo lo que ellos mueven porque ellos mueven está el muelle de contenedores también mueven básicamente ellos tienen el muelle de contenedores por otro lado manejan la parte de minerales que mueven mucho granito porque la zona de Corriño por ejemplo que es pegada a Vigo maneja muchísimo granito inclusive creo que anecdóticamente parte de el templo de la Sagrada Familia es hecho con granito gallego entonces y también manejan muchos minerales tipo sal etcétera más lo que es el muelle de pesca más lo que maneja el otro pero en fin cuando me reuní que me reuní fue con una asociación logística de la gente de Vigo pero de los empresarios de Vigo más que con las autoridades portuarias en sí ellos me explicaban lo que pasa es que al final hemos terminado absolutamente colapsados por la siguiente razón nosotros tenemos los parques industriales en España pues hay unas zonas que se asignan por unas cosas que se llaman las ordenanzas de las ciudades se asignan los distintos polígonos industriales y donde se tiene que producir todo y de donde vienen las cargas o sea